Internet está lleno de historias absurdas sobre personas que hacen lo que sea para evitar pagar alguna deuda o servicio. Tal es el caso de una mujer de la ciudad de Monterrey. El conductor de la plataforma contó a través de sus redes sociales que llevó a una joven hasta su casa. Cuando llegaron, la chica le dijo que la esperara un momento mientras iba por dinero a su casa y la mujer no volvió a salir. Marcos esperó por casi 10 minutos hasta que salió una señora, quien le explicó lo que estaba pasando y ella respondió que no podía ser cierto pues su hija había fallecido años atrás. El conductor no creyó la historia de la hija fantasma. Sin embargo, dejó el asunto así y se retiró del lugar sin cobrar la cuenta. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.